Por otro lado, República Dominicana es una potencia turística en el Caribe y en América Latina. Por eso estas situaciones tienen que llamar a preocupación. Y a mí particularmente me llama la atención que nosotros tenemos un conflicto, digamos, entre comillas, podría decirse el término conflicto, pero una situación especial con Estados Unidos a propósito de nuestras relaciones con China. ¿Qué implican las relaciones con China? Señores, las relaciones con China implican también en términos turísticos una perspectiva que casi nadie ha visto en su justa dimensión. China es el país del mundo que más turistas lleva al mundo, valga la redundancia. O sea, en el mundo ahora mismo el número uno del país que exporta, que lleva turistas a otros lados, es China. Pero por mucho, porque es una sociedad altamente desarrollada, con un gran ingreso per cápita de los chinos y con facilidades para poder salir a vacacionar. Entonces, evidentemente, Donald Trump tiene un enfrentamiento directamente con China. Le puso una serie de aranceles, China le respondió y hay un conflicto grande. ¿Cuáles nuestros principales turistas? Los que vienen a la República Dominicana son los norteamericanos. Y como lamentablemente esta administración norteamericana está caracterizada por irracional y por el pleiteo, es decir, Donald Trump con todo el mundo quiere pelear, aunque después se entiende. Pero trata de crear cosas, crear situaciones. Entonces, yo, a mí me llama, me preocupa, me llama poderosamente la atención que este conflicto con nuestro turismo se está dando justo dentro del marco de una situación que nosotros cada día más fortalecemos con China y mientras Estados Unidos está enfrentado con China. Y sobre todo, porque ya se están dando pasos concretos. O sea, ya China decidió que la República Dominicana es un destino turístico de los chinos. Y ya el Ministerio de Turismo y todas las agencias que llevan turistas en el mundo están haciendo todos los contactos. Lógicamente tenemos una gran debilidad, que es la distancia. Pero cuando el turismo chino entienda que aquí hay una oferta interesante, porque ellos vienen a muchísimos países de América Latina, a muchos, seremos nosotros un mercado potencial importante, una economía sólida, una economía con mucha confianza y un mercado sumamente seguro. Por ejemplo, ¿cuál sería la orientación de los competidores? Lógicamente crear una situación donde nosotros como destino turístico nos convirtamos en algo inseguro. Detrás de eso, y no quiero pecar, ¿verdad? Porque no tengo pruebas de nada. Estoy diciendo que es una intuición que estoy expresando. Pero para mí detrás de estas cosas hay una mano de que está haciendo daño. Así como detrás de lo que se está haciendo a Leónel Fernández, que es una perversidad. Lo que se está haciendo contra Leónel Fernández es una perversidad. Usando a una persona que tiene toda la característica de ser parte de esos planes. Eso de Jaime Bailey, como muy bien decía Julio, es una estrategia norteamericana de hace tiempo en contra de quienes están gobernando la República Dominicana. No es en contra de Leónel Fernández. No. Es en contra del Partido de la Liberación Dominicana, en contra del presidente Medina, y en contra de quienes han llevado la economía dominicana como está. Y que ha tenido que enfrentar a los Estados Unidos varias veces. Porque, recuérdense, ha habido varios enfrentamientos comerciales, lógicamente, porque hay una buena relación. Es nuestro principal socio comercial. Pero con Venezuela en un momento hubo una seria situación. Con Cuba hubo una seria situación. Entonces, todo esto los norteamericanos lo saben manejar muy bien. Entonces, esto que están haciendo con Leónel Fernández, que reitero, es una perversidad. Un asunto muy mal hecho, muy mal trabajado. Y que quieren ligar a todo el mundo en eso. Me da la impresión de que de alguna manera lo que está pasando con el turismo y con eso que se está haciendo y con eso que hizo la prensa norteamericana durante esta semana con estos casos. Porque cuando pasa en Estados Unidos cualquier situación con alguien, cuando a un turista le pasa algo, cuando a una visita, o cuando a un loco le entra a tiro a una escuela, nadie ha usado una campaña internacional diciendo que Estados Unidos es una ciudad insegura. Oye, pero en Estados Unidos a cada rato se mete un loco y mata a 50 mil gente. Mata a cada rato. ¿Y por eso hay que dejar de ir a Estados Unidos? No. Entonces, a mí realmente me preocupa porque detrás de esto puede haber intereses económicos y por vía de consecuencia alguien estar usando eso políticamente para hacernos daño como nación. Nosotros, señores, somos una potencia turística del Caribe. Somos ahora mismo, si no la número uno, cerca de la número uno. Hemos desplazado casi a todo el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos instalaciones buenas. Tenemos un país absolutamente hospitalario. El que llega aquí no se quiere ir. Hemos logrado desarrollar una infraestructura fuera de serie. Una política comercial en ese aspecto agresiva. Un ministerio de turismo, Francisco Javier, que ha sido el ministro en los últimos 10 años, ha logrado desarrollar una política mundial para que los ojos del mundo vengan a la República Dominicana como potencia turística y me da la impresión de que hay una estrategia para afectar esto. Una estrategia de sectores norteamericanos. Porque no es casual lo que está pasando. No es casual. Entonces, República Dominicana tiene que prepararse para eso. Yo sé, confío, Francisco Javier es un estratega en ese aspecto. Danilo también es un gran estratega. Danilo no puede permitir. El presidente Medina no puede permitir que uno de los soportes de su economía, que es el turismo, le estén haciendo todos esos ataques así. Por eso, este tipo de cosas hay que desarrollar una estrategia clara y precisa. Porque detrás, como telón de fondo de todo esto, yo veo que también sectores norteamericanos comerciales quieren afectar a la República Dominicana por el paso histórico que dio de restablecer las relaciones con China y de que probablemente el mercado de turistas chinos viene para la República Dominicana. Yo lo dije eso cuando empezó a negociarse con China. Porque, evidentemente, para los chinos, un mercado turístico como el nuestro tiene que ser algo atrayente, algo atractivo. Y, evidentemente, detrás de eso hay intereses que se afectan. Entonces, exhorto a las autoridades, en este caso al Ministerio de Turismo, a las autoridades investigativas de República Dominicana, al presidente Danilo Medina, a que le den importancia a esta situación y respuesta rápida a todas estas cosas. Es decir, no puede quedar ninguno de esos casos con posibilidades de que no hay nada claro. Todo tiene que estar claro y respondido rápidamente. Y no solamente en la República Dominicana, respondido en los medios norteamericanos. Porque los norteamericanos, lamentablemente, yo viví allá en Estados Unidos, y todo el que ha vivido en Estados Unidos sabe muy bien que los norteamericanos creen lo que le dicen los periódicos, lo que le dicen los medios, lo que le dicen las redes. En eso que ellos creen. Puede ser la mentira más grande. Bueno, inventaron que había armas biológicas en Irak, invadieron Irak, hicieron lo que les diera la gana en base a una mentira, y el pueblo norteamericano creyó eso. Entonces, ahora vienen y les meten el cuento de que este país, aquí no hay seguridad, de que en todos los hoteles están matando gente, y los norteamericanos van a creer eso. Tiene que haber una política agresiva en los medios norteamericanos, en los círculos de poder norteamericanos, en el lobby norteamericano, para que esa imagen no se consolide en ese mercado importante de turistas norteamericanos que vienen a la República Dominicana, que es el número uno. El número uno, la mayor cantidad de turistas que vienen a la República Dominicana son norteamericanos. Entonces tenemos que defender a capa y espada, con firmeza, con hidalguía, con honestidad, que República Dominicana tiene la seguridad necesaria para que sigan viniendo turistas, y que nadie no quiera hacer daño por otras situaciones. Cambio y fuera.